alop alop o lo dejamos acá en mi móvil lo dejamos? habla lo dejamos acá? que dices? era para que traigas mica no, es normal, yo no lo he tomando o tan fuerte, si no ya está grabando ya está grabando ya ahora si ya 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 se van yendo para allá ya 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 la ya ya Estamos listos para la bomba En 3 2 1 Aplausos Para ese muchacho Prendió, prendió mucho No friegues, no... ¿Qué? ¿Qué haces? Sí ¡Ala! 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 ¡Ya, que te cae! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Me asustaba! ¡No! 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 ¡A la mierda! ¡Aquí! ¡Uy! ¡Aquí! 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 ¡Oy! ¡Obvio! El cielo rojo ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.